Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Nakajodo y este es un solo conversar más de Japón. Y el tema de hoy es, ¿y se fraude en la municipalidad? Sí, ¿y se fraude en la municipalidad? Pero no con ayuda de la municipalidad, ojo, gracias a ellos. Pero les cuento, voy a meterles en contexto ya, porque no es un delito lo que he hecho en sí. Si lo queremos ver así por lo legal no es delito. Si lo vemos de afuera, como venimos de distintos países en Latinoamérica, podría ser un fraude. La cuestión es que, como saben todos, yo tengo dos hijos, me casé aquí en Japón, tengo un hijo de 16 años y el otro tiene 11 años. Y bueno, el primero, cuando entra a la primaria, en inicial, en jardín, en kinder, como lo quieran llamar, todo bien, no hay un problema. Ah, ojo, yo me casé acá. No, me casé. Cuando me casé, me casé con apellidos separados. Entonces leen Nakajodo, soy Juanjo Nakajodo. Pero bueno, no soy Juanjo Nakajodo. Mi abuelo es japonés, como ya les cuento a todos. Mi padre es peruano. Mi madre es hija de japonés. Mi nombre es Juan Berastegui Miyoshi. Mi apellido japonés es Miyoshi. ¿Ok? Entonces cuando yo vengo a Japón, y lo bueno de Japón es que tú, aquí por facilidad, puedes escoger qué apellido llevar. El del papá o el de la mamá. En este caso, para documentos, ojo. O sea, no es que tú pierdas tu apellido, porque en sí tu tarjeta de Gaijin Toruku Shomen Sho, que es el carnet de extranjería, está en nombre completo, ¿no? Tu nombre completo con los dos apellidos. Pero para hacer un papeleo, es mucho más fácil solo tener un nombre y un apellido. Y en este caso, para que las cosas salgan más rápido, saben que Japón, nacionalista, ¿no? Nacionalista del mango. Prefieren siempre, como todo escrito, no es hablado muchas veces, todo es escribir. Prefieren el apellido japonés. Entonces, yo cuando llego, me inscribo, bueno, me inscriben con el nombre completo, como así. Pero para papeleos, como Miyoshi Juan. Bueno, que era mucho más fácil, ¿no? Para sacar, bueno, te quieres comprar un carro, quieres salir de apartamento, una casa, no sé, lo que quieras. Sientras tengas el apellido japonés con el nombre, así como lo usan acá los japoneses, no hay ningún problema, ¿ya? Es mucho más fácil. De repente, algunos que sí pueden tener los dos apellidos, y como extranjeros, no teniendo el apellido japonés, pueden hacer muchas cosas, sí, se puede también. Pero hay ese plus, ¿no? Es que, lo digo porque antiguamente todo era por papeles, no había tanto conversación directamente con el que vas a comprar, ¿no? Todo es redactar, redactar, redactar. Entonces, teniendo el apellido japonés, era mucho más fácil. Entonces yo era Miyoshi Juan. Bueno, yo me caso, ¿no? Me caso, mi esposa es Naka Jodo, un apellido de Okinawa. Entonces, al casarme, yo en mi cabeza dije, no, porque cada quien con su apellido, igual, yo la quiero. Vamos a tener, ¿cuántos tenemos? 17 años, casi 18 ya, juntos. Y, este, cada quien con su apellido, ¿no? O sea, también, por ahí va mi mente de esas habladurías de que, ay, no, que se está casando por el apellido, y tantas cosas. No, yo tengo el mío, entonces no tengo por qué. Nos quedamos. Miyoshi, en mi caso, mis documentos, y Naka Jodo. El problema vino aquí cuando mi hijo llega a primaria. El mayor llega a primaria, y, bueno, hacemos todos los documentos, toda la documentación del colegio, pa, 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 escribimos los papeles, todo. Él, al ser hijo de japonés, de mamá japonesa, tiene la nacionalidad japonesa. No tiene por qué escoger. Ya nace con esa nacionalidad. A diferencia, si eres el papá japonés y la mamá extranjera, creo que hay algunos exámenes que hay que hacerles para que, si vas a tener la nacionalidad también, pero que es un poquito más complicado. A que la mamá sea japonesa, entonces, directamente adquieren la nacionalidad. Ojo, si eres papá, mamá extranjero, o papá y mamá, o mamá y papá descendiente de japonés, y naces en Japón, no tienes la nacionalidad. Ojo, no tienes la nacionalidad. Porque es la nacionalidad en Japón, no te da nacionalidad. A menos que tu mamá sea japonesa o tenga la nacionalidad japonesa. Ahí el hijo ya adquiere la nacionalidad. Aquí se adquiere la nacionalidad por la mamá, ¿no? Por el papá también, pero hay, como le digo, hay un temita aparte. Bueno, los dos tienen nacionalidad japonesa, mis dos hijos. Al inscribirse por la nacionalidad japonesa, salen con el apellido de la madre, Naka Jodo. Salen mis dos hijos con el apellido de su mamá. Entonces, acá en Japón no hay problema también. Y eso que es una sociedad machista, pero para este caso no es tan machista. Tú puedes escoger qué apellido llevar cuando te vayas a casar o así. Puedes tener el apellido de tu esposa. Por ejemplo, uno se llama, no sé, a ver, pongámosle Honda. Y la esposa se apellida Miyashiro. El papá de la esposa, todas son hijas mujeres y quiere que su apellido también permanezca. Habla con él, antiguamente, estoy hablando de casos antiguos. Antiguamente se pagaba para que tu apellido permanezca todavía, ¿no? Ahí vivo. Entonces, sí, porque acá en Japón es solo un apellido que se usa. Y el esposo adoptaba el apellido de la esposa. O sea, en este caso es lo que me pasó a mí, ¿no? Pero todavía no llevo eso, ¿no? O sea, deja de explicar un poquito. Entonces, antes era eso, ¿no? Podías escoger qué apellido llevar. Pero, bueno, si él quería que lleve el apellido de la esposa, el suegro, o sea, el papá de la señora, tenía que dar un poquito por ahí, ¿no? Soltar un poquito. Y bueno, y así era. En este caso, llegaron las inscripciones del colegio, lo metemos a primaria. Y todo normal hasta el primer día y la inscripción, todo. Papá, mi Dios y Juan, mamá, Naka Jodo. ¿Ya? Naka Jodo ahí. Entonces, tocó a una profesora media espesita. Que parecía que no le gustaban los extranjeros. Y eso que eran dos más en la clase. Era mi hijo y su primo. Que era el primo de mi esposa, que también estaba... Acá los colegios son por barrio. Vivíamos cerca, era mi vecino. Entonces, a su hijo le tocaba ir al mismo colegio que el mío. Y este caso es que... Bueno, papá y mamá, siendo descendientes japoneses, de japonés, igual que yo, pero no tenía nacionalidad, el niño no tenía nacionalidad japonesa. A diferencia de mi hijo, que sí tenía la nacionalidad. Pero la profesora era como que medio espesita, ¿no? Un poquito jodida, como se podría decir. A mí no me hizo nunca un problemita, para nada. O sea, conmigo no pasó absolutamente nada. Solo el tema del apellido. Cuando hubo el Sanchamendan, que es la reunión que tienes con los padres, los profesores con los padres, para poder hablar un poco sobre tu hijo, cómo va en el colegio, cómo están yendo en las clases en sí, ¿no? Y algunas cosas más que quieras preguntar o que el profesor te quiera decir. Ahí me dijo, me sacó el papel y me pregunta, ¿no? Bueno, tengo una consulta, ¿por qué tú tienes un apellido y tu esposa tiene otro y los chicos tienen el apellido de su mamá, no? Y yo le explico, ¿no? O sea, yo soy sensei, mi abuelo es japonés, yo no tengo nacionalidad, mi esposa sí tiene y los niños han adoptado, bueno, mi hijo ha adoptado la nacionalidad por parte de mi esposa. Por eso que tiene apellido Nakahodo. Y la profesora me dice, uy, pero puede haber un problema más adelante, ¿cómo es así? ¿cuál es el problema, no? No, que puede que le hagan ijime o bullying, se podría decir, ¿no? En otro idioma que se entienda, el ijime. ¿Por qué los padres tienen diferente apellido? No porque sea extranjero, sino que puede decir que, ah, no están casados, ¿no? Que por lógica se podría deducir eso, ¿no? Ya que como les expliqué hace un rato, pueden llevar cualquier apellido, el del papá o el de la mamá, ¿no? No hay problema, pero solo se lleva uno. Entonces yo le digo a la profesora, ¿qué puedo hacer entonces, no? Porque yo cuando me casé, me preguntaron, me preguntaron si quería usar el apellido de mi esposa. Yo le dije que no, no, cada quien con su apellido y listo. Y no, ya se quedó. Me dice, no, anda a la municipalidad y pregunta si puedes arreglar esto y haga los papeles de nuevo, ¿no? Voy a la muni. Voy a la municipalidad de donde vivo, en Fuscaia. Y le digo al de la muni voy, este, en el colegio me han dicho que para que cuando se gradúe mi hijo a la secundaria necesitan que los padres, no sé por qué, pero necesitan que los padres tengan el mismo apellido. Yo cuando me casé, me casé aquí en esta municipalidad, fue buscar mi registro. Yo pedí, porque así me preguntaron si podía usar, si quería yo usar el apellido de ella. Yo le dije que no, que cada quien con su apellido. Y bueno, hasta ahorita, ¿no? Que he tenido este, un pequeño problema con el colegio, le digo. Me dice, ay, pero no podemos hacer nada porque tú no tienes ningún documento que diga que tú eras Nacajodo. Entonces no te podemos cambiar. Y yo le digo, entonces, ¿qué puedo hacer? Pero mi registro de, ustedes cuando me casaron aquí en la municipalidad, me preguntaron y pueden cambiarlo, ¿no? No tendrías que divorciarte y después esperar un tiempo porque el divorcio tiene que salir y después casarte de nuevo. ¿Qué cosa? ¿Qué me divorcio? Digo, aguanta, aguanta. Pero si es cambiar, borrar y listo, ya está. No, tienes que traer un documento que diga que tú eres Nacajodo para yo poder inscribirte aquí en la partida de matrimonio como Nacajodo. Ok, entonces, ¿qué hago? Y ahí va la estafa esta, ¿no? El de la Muni me dice, agarra y ándate a un hospital y sácate una tarjeta o ándate, no sé, a cualquier sitio y sácate una tarjeta que diga Nacajodo Juan y vienes con esa tarjeta, con ese recibo y acá te lo cambiamos. Así de fácil. Sí, me dice, anda, salgo de una tarjeta. Bueno, me voy a un hospital, pero aquí todos tenemos, la mayoría, la gran mayoría tenemos la tarjeta de salud que siempre está con tu nombre. O sea, como yo era, yo estaba por el trabajo, mi tarjeta de salud salía como mi Yoshihuan. Yo voy a la clínica donde me atendía y le digo, oye, ¿me puedes cambiar el nombre y ponerlo Nacajodo Juan? Me dice, no, te tenemos que poner como está en tu tarjeta de salud. Digo, ¿y ahora qué hago? Le expliqué todo al doctor, no, no podemos darte eso. Y ahí me voy a una tienda a sacar un código, una tarjeta, un puntocado. Y me dice, no, tienes que escribirle tal y como está, o escribes el nombre completo o escribes mi Yoshihuan. Ya no se vea qué hacer. Voy a la Muni y le digo, oye, este, no se puede esa güey. Disculpe la palabra, no se puede. Y le digo, me he ido a esto, a esto, a esto y a esto y me han dicho que no, porque tiene que estar igual que tu tarjeta esto. Que tiene que estar como tú esto, tiene que estar como el que está escrito acá. ¿Cómo lo hago? Y el de la Muni me dice, cómprate en algo en mi opinión y suscríbete con Nacajodo Juan. Te llega tu paquete, te llega tu recibo y me lo traes. Oye, no sé si los japoneses hacen eso o el pata inteligente o no sé. Agarro y pido cualquier cosa en Amazon y mi nombre lo cambio. Ya no como mi Yoshihuan, sino le pongo Nacajodo Juan y le pongo el kanji, el kanji de mi esposa. Y me pido X cosa por Amazon. Me llega el recibo, desgloso bien bonito el recibo que tenía ahí y me voy a la Muni. Y le digo, oye necesitas esto. Le llevo el recibo ahí, ¿no? Toma, 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 esto de acá es, esta de acá es. Y dice, ah, conseguiste, ya trae para acá. Agarró, miró el recibo. Y me lo dio bien. Sacó el papel de mi partida de matrimonio, borró y escribió Nacajodo Juan. Ya, ya está. Me sacó el, mi, ¿cómo se llama hasta ahora en español? No me acuerdo en español. Yumin Hyo, que es certificado de, tú vives acá y estás registrado en esta ciudad. Ya con el Nacajodo Juan. Entonces, con eso pude ir al colegio a decirle, ya soy Nacajodo. Y entonces podemos arreglar todo lo que es el nombre del niño, ¿no? Pero después ya vino el complicado que tenía que cambiar la tarjeta de crédito, la tarjeta de banco, la tarjeta de seguro de salud. Todo Nacajodo Juan, porque ya no me valía el Miyoshi Juan. Porque yo al cambiarlo, ellos me dijeron, ya, Miyoshi Juan, ya no existe. Dije, ojalá que las deudas tampoco existan, ¿no? Pero Miyoshi Juan ya no existía. Y bueno, así fue como me quedé como Nacajodo Juan. Y así fue como la municipalidad me ayudó a estafarlo. Estafar. Media rara. A ellos, gracias a Amazon. Sí, gracias a un recibito de Amazon. Donde pude cambiar mi nombre sin tener que presentarle, como en el caso del hospital, en el caso de la tienda. Tendré que presentar mi gallinto Roku Shomenjo. Que es mi carnet de extranjería, donde sí está mi nombre completo. Y estaba Miyoshi Juan. Ahora sí está mi nombre completo, pero dice Nacajodo Juan. Bueno, todo se tuve que cambiar después, ¿no? Como les digo, tarjetas, todo, todo. Pero al menos, ya, por eso ahora soy Nacajodo. Es como nació el Nacajodo de mí. Pero esa fue la pequeña estafa que hizo, o que me hizo hacer la municipalidad para poder cambiar de nombre. Así que bueno, esto es solo conversar de Japón. Esa es una anécdota. Ojalá no hagan eso de pedir cosas y cambiarse el nombre por Amazon. Y después van a la municipalidad y se cambian de nombre. Mi caso fue por lo del colegio, que la profesora estaba molestando mucho de que por qué los padres tienen el apellido distinto. Y que más adelante cuando se gradúe van a decir, no, el papá tal, porque cuando se graduó ni siquiera nos mencionaron. O sea que fue por las puras. Pero bueno, ya está. Ya está ahora. Soy Nacajodo Juan. Nacajodo fotógrafo en Instagram. Y bueno, Nacajodo. Y acabo de estar jodiendo siempre en el podcast. Y un saludo para todos y así. Y ya está. Nada más. Solo conversamos de Japón. Y estas son algunas anécdotas. Cosas que me han pasado en Japón. Con conversaciones con amigos. Gracias por que he tenido buena acogida. El video con Kyoshi. El podcast con Kyoshi. Hablando un poco de carros. El video también de comprar o alquilar casas o de apartamentos acá en zona rural de Japón. Así que bueno, gracias a todos los que han visto los videos. ¿Saben? Ahí arriba está apareciendo cada rato. A todos dale like, comparte, suscríbete. Bueno, nada más. Agradecerles a todos los que están hoy viendo los videos. Y esta es una anécdota que he tenido en Japón con el tema de mi apellido. Y bueno, se puede. Se puede cambiarlo con un recibo de Amazon. Así es que gracias a todos. Y nos vemos el próximo podcast en un gallín en Japón. Con Nacajodo fotógrafo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.